¡Vamos! 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 Salmardón 3 Atlético de San Basilio 0 Bueno Hugo, un triunfo importantísimo para abrir el campeonato. Sí, sabíamos que teníamos que arrancar de la mejor manera, dejando atrás lo que pasó en el torneo interior, que fue la eliminación, fue muy dura porque nosotros pensamos en llegar más arriba, pero bueno, arrancó una ilusión nuestra que lograron un campeonato y bueno, se arrancó de la mejor manera, jugando bien, poniendo el ritmo nosotros y bueno, se dieron las cosas y por suerte quedaron los tres puntos en casa. Uno lo ve de afuera, parece ser que se juega mejor cuando cada uno está en su puesto, en el caso tuyo como 5, Enrique de 8, bueno Maxi ni que hablar cuando juega de 9, de 11, ¿no? Sí, por ahí, ha habido muchas bajas en lo que es el plantel, pero bueno, Jorge lo ha tratado de armar de la mejor manera que le ha parecido y bueno, ha dado resultados y bueno, tenemos que seguir así agachándolo de cabeza y donde los toque jugar, meter lo mejor, que no solamente los salvamos uno, sino si hacemos las cosas bien el equipo se salva y va mejorando cada día. Se jugó, la verdad que se jugó muy bien, han tenido un primer tiempo bastante brillante, donde casi San Basilio perdió la mitad de la cancha y además también con algunos de uno, con chicos jóvenes que se van sumando a primera. Sí, por eso te decía recién que ha habido muchas bajas y bueno, Jorge ha metido mano en lo que ven los chicos que vienen de abajo y bueno, tienen ganas los chicos y lo han demostrado y bueno, nosotros más grandes tenemos que seguir aportándole lo que uno sabe que es ayudar a los más chicos para que sigan creciendo. Sí, creo que como lo digo siempre es importante empezar ganando. Sabíamos de que habíamos quedado en el interior eliminado, creo que injustamente porque fuimos superiores a un rival que supo aprovechar la situación y nos terminó ganando. La verdad que hemos podido ver un buen primer tiempo, un segundo tiempo bien planeado por Jorge y hablamos con Hugo, que uno lo ve de afuera, donde cada uno juega en su puesto como que se nota que están más seguros. Hugo jugando la mitad de la cancha, Enrique jugando de ocho, subiendo, bajando, como lo hacían los viejos tiempos también. Sí, creo que por ahí uno hay que ponerse en el lugar del entrenador, él por ahí nos necesita en una posición que no es habitual nuestra y cada uno tratamos de dar lo mejor para el equipo y por sobre todo para él, pero después está donde uno se siente más cómodo o no y trata de rendir de la mejor manera. Bueno, tu puesto número siete, vos estás bien físicamente, vimos que corté un poco más hoy. Sí, creo que hice una buena pretemporada, sacrifiqué las dos fiestas para pasar a hacer una buena pretemporada aquí y creo que esos son los frutos que se están dando.